El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, habla sobre el sando más reciente de las inundaciones y los eslaves en su estado. Ayer encontramos otros tres cadáveres, ya van 26 personas fallecidas por estos acontecimientos naturales en Kitácuaro, campo, pero fundamentalmente en Angangueo. Tenemos ahorita identificadas 12 personas desaparecidas. En el Estado de México reparan la fractura en el canal de la compañía, pero el boquete se volvió a abrir una hora después. En primera noticia es el director de la Comisión Nacional del Agua, estima que tomará más de dos días la extracción de líquido en las colonias inundadas. Hacer hoy en la operación y tiene que ser exitosa hoy durante todo el día de trabajo para iniciar el desfogue en la noche y pudiéramos decir en 24 horas poder desfogar la colonia. Entonces estamos hablando por lo menos de dos días más. La Secretaría de Seguridad Pública presenta a José Manuel García Cimental, el chiquilín, detenido ayer. Es hermano de El Teo, señalado como el sicario más violento de los últimos tiempos. También fue detenido su lugarteniente Raidel López, el muletas. El secretario de Gobernación viaja a Ciudad Juárez, Chihuahua para replantear el plan de seguridad en esa zona. Se disculpa con los familiares de los jóvenes ejecutados durante una fiesta por haber dicho que eran pandilleros. Era claro que los muertos eran víctimas inocentes. El secretario de Hacienda dice que la economía mexicana está blindada contra la crisis de deuda que enfrentan algunos países europeos. Me cuesta una condición, una posición de solidez de finanzas públicas. En Afganistán al menos 60 personas muertas y 70 heridas es el saldo de una avalancha.